Aquí en el rancho Charamuscas, 6 de septiembre del 2024, estas son áreas que se dejaron de sembrar de avena, sembraron avena para recoger pacas para la seca, pero ahorita ya con el pastoreo regenerativo que se estableció en la parte de la sierra, y allá en la parte de atrás de esa sierra también es parte del rancho, pero ya no se ocupan pacas por el buen manejo del pastoreo y el ajuste de la carga correcta, y estas tierras aquí se observa donde no ha entrado ganado después del inicio de lluvia, donde quedó bastante mantillo y materia orgánica y semilla, como se ve que nació en esas áreas, pero nació, aquí ha llovido lo mismo que aquí, donde no nació nada, por la presencia de la materia orgánica, y aparte aquí les quiero platicar como la importancia del estiércol, vean por ejemplo los lugares donde se ve más vegetación, de alguna manera se observa como los montoncitos así de vegetación, como cayó un estiércol, miren por ejemplo aquí, este estiércol, aquí se observa el estiércol, y todo esto se ve estiércol, el efecto que tuvo de retener humedad, y de dar las condiciones para que naciera, son plantas anuales, pero pues eso es lo que andamos buscando, que primero se establezcan las anuales, y después las perenes, entonces vemos por ejemplo este otro montoncito, vean, aquí alrededor no hay nada, no hay nada, pero aquí cae un estiércol, y vean las condiciones que da el estiércol, de retener la humedad, de ablandar la tierra un poco, para que pueda germinar las semillas, entonces vean la cantidad de materia orgánica, contra donde no hay materia orgánica, donde no hay estiércol, por eso es que el pastero regenerativo, nos permite que en todo nuestro terreno, haya materia orgánica, haya estiércol, aquí está otro estiércol, y aquí nacieron plantas, vean por ejemplo aquí, ese montón de plantas que nacieron, aquí se observa la presencia del estiércol, si se fijan, entonces, por eso es que es muy importante, el pastoreo regenerativo en los ranchos, para distribuir el estiércol, igualmente ahí, igualmente acá, vemos como aquí nacieron plantas, pero acá pues no hay nada, porque acá no cayó estiércol, entonces el estiércol es básico, para mejorar las condiciones, y establecer, más plantas en nuestro rancho, y si, ya dimos oportunidad, que el agostadero, semillara, y tirara la semilla, y llega el estiércol, y el impacto animal, al quebrar la rosca, la costra madura, etc., pues da las condiciones, para que se establezcan, las plantas, miren por ejemplo, aquí está pelón todo esto, y aquí donde cayó el estiércol, como está, este poblado de plantas, mi nombre es Servando Díaz, aquí en el rancho Charamosca, 6 de septiembre del 2024, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, Gracias.